Personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal Sijín adelantó en las últimas horas la detención de tres personas por el delito de homicidio. El caso operativo se adelantó mediante labores investigativas. Personal adscrito a la Unidad Investigativa contra el Crimen Organizado Sijín-Deses en apoyo de inteligencia militar del batallón Bimur 10 del barrio La Nevada, se hace efectiva la orden de captura en contra del señor Gunaimune Imaco Izquierdo Suárez, alias Polito, requerido desde diciembre de 2021 por el delito de homicidio. Según lo argumentado por las autoridades indígenas, Aruacas, el capturado cometió intento de homicidio el pasado 3 de diciembre de 2021 en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, contra el joven Arnold David Arroyo Arias. La persona capturada fue dejada a disposición de la Casa de Gobierno Aticucumeque de Pueblo Bello, Cesar. El segundo operativo se realizó en el barrio Recreo del municipio de Bosconia, donde se logró la captura de Edwin José Celedón Orozco, de 34 años de edad, quien presenta orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado, con fecha de los hechos 2 de febrero de 2022. La fecha de decisión fue el 24 de marzo de 2022, solicitada por la Fiscalía Ocho Especializada de Valledupar y expedida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías. El tercer caso se presentó en la vía al corregimiento de la Mesa Cesar, donde se logró la captura de Rubén David Mejía Oliva, de 34 años, quien presenta orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado, con fecha de los hechos 26 de junio de 2021, con fecha de decisión 14 de octubre de 2021, solicitada por la Fiscalía Ocho Especializada de Valledupar y expedida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de las autoridades competentes. El Departamento de Policía Cesar se permite informar a la opinión pública de un resultado operativo relevante en materia de seguridad ciudadana. Es así como nuestra seccional de investigación criminal, Sijin, en coordinación con nuestra Fiscalía, materializa tres órdenes de captura de carácter judicial por el delito de homicidio agravado. Estas tres capturas se realizan, una en el municipio de Bosconia, otra en Valledupar y otra en el corregimiento de la Mesa. Es importante manifestar, estas tres personas son dejadas a disposición de la autoridad competente, en este caso en la Fiscalía General, con el fin de aportar a la misionalidad frente al tema de contrastar los delitos de mayor impacto en nuestro departamento frente a la seguridad ciudadana y la convivencia ciudadana. Amaneces mucho antes que el sol. Y conviertes la tierra en frutos. Y el fruto en futuro. Agroceba. Almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba. Almacén agropecuario.